No te da vergüenza mirar a tus hijos y decirles que no sueñen, que la vida se va a ascendir para trabajar bajo el sol hasta la muerte, que no te digan que no puedes hacerlo, es culpidor de tu templo, pero tú eres el que vive dentro y solo tú puedes verlo. Se estúpeles a la cara y canta, tengo 23 y me encanta, encender una luz dentro de un cero oscuro que no se levanta, te dirán que no, pero no caigas, acabará bailando el niño que no baila y todo se lanza, no dirás más, no quitarás peso de la balanza. No te da vergüenza, no te da vergüenza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!